hola hola mi gente estamos aquí apoyando a mi hermano en este canal de youtube vamos a subir este videito ahí para aquella persona que tienen una camioneta de esta una jipeta como le dicen en dominicana camioneta guagua una onda pailó una onda pailó 2006 como se le activa el 4x4 a esta guagua como se le activa fácil fácil señores fácil y rápido se le activa de la siguiente manera pero en ese detalle eso le dice btm4 ese es el botón para usted activarle el 4x4 a su onda pailó 2006 pero para usted activarle el 4x4 debe hacer esto primero miren la luz donde está la p de parqueo primeramente ahí en la de no coge el 4x4 ahí no lo va a coger nunca usted debe ponerlo bueno vamos a hacer la prueba en el en la de usted puede venir aquí usted puncha nunca ese botoncito se va a encender porque no va a coger el 4x4 ahí entiende ahí no lo va a coger nunca o sea usted debe ponerlo póngalo en el dos ahí el vehículo está estancado en el lodo o en nieve entonces ya después que está puesto en el dos usted viene aquí nuevamente le da aquí el botón y ahí se va a encender de una vez y ahí tiene el 4x4 puesto también vamos a quitarlo también coge el 4x4 en el 1 pero pone en el 1 también coge el 4x4 ahí lo cogió el 4x4 vamos a quitarlo vamos allá otra vez en el de 3 de 3 bien no coge el 4x4 ahí no lo coge solamente lo coge en el 2 y en el 1 también lo coge en reversa está la pone en reversa el agua agua usted puede ponerle 4x4 en esos 3 3 cambios coge el 4x4 en reversa en el 2 y en el 1 ahí coge el 4x4 después está estancado esa guagua sale fácilmente de cualquier lodo el 4x4 en reversa 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 en